Ahora a partir del 1 de enero todos aquellos grupos, en realidad el 1 de enero todos reciben un ajuste salarial, todos por lo que es la inflación proyectada que va a rondar en torno del 3% y aquellos sectores o mesas de actividad que vienen de la ronda a partir de julio del 2021 que planificaron o estipularon algunas cosas distintas a los alineamientos del Poder Ejecutivo, sobre todo lo que es en recuperación, tendrán según el caso algún punto más que obedece a la recuperación salarial de lo que se había perdido en el periodo puente. Pero por lo general, según los alineamientos y las pautas que había establecido el Poder Ejecutivo, ahora a partir del primero hay un aumento aproximadamente del 3% que obedece a lo que es la inflación proyectada de este primer semestre. ¿Para los trabajadores del sector público también rige un ajuste salarial? Sí, efectivamente, ahí también rige un ajuste salarial, en este caso para lo que es Administración Central y 220 lo que rige es un aumento del 8,39, seguramente estamos terminando de cerrar bien los números, pero aproximadamente va a estar en ese entorno, que eso tiene algunos componentes, tiene un componente de inflación proyectada, tiene un componente de un 1,2% de recuperación salarial y tiene un componente de un poquito menos de un 1, un 0,8, un 0,9 de lo que sería el correctivo por inflación. A eso hay que sumarle que aquellos salarios nominales menores a 80.000 pesos nominales van a recibir una partida fija también de unos 1.500 pesos, con lo cual esos salarios porcentualmente van a estar corrigiéndose por encima del 8,39. Bien, 2023 es un año muy particular porque es la décima ronda de consejos de salarios. ¿Cómo se viene preparando el gobierno para la negociación colectiva y cuáles son las perspectivas que tiene? Sí, es una ronda para nosotros muy importante, quizás va a ser la más importante de todas porque, entre otras cosas, seguramente sea la última ronda grande de este gobierno. Y nosotros así, ahí tenemos que terminar de estampar o terminar de concretar esa recuperación salarial que se acordó en el año 2020, que a raíz de la pandemia se hizo una ronda salarial de un año con una pérdida salarial y quedó el compromiso allí de la recuperación salarial. Esta recuperación que se empezó a dar en la novena ronda, ahora hay que terminar de concretarla en esta décima ronda, con lo cual para nosotros, además de ser una ronda que nos pone esos desafíos arriba de la mesa, implica también que va a ser seguramente la ronda más grande que hayamos tenido hasta ahora, producto que converge en el vencimiento del 30 de junio del 2023, no solo los grupos que venían de la décima ronda, sino que algunos otros que ya venían de rondas anteriores. Con lo cual va a ser una ronda muy grande, quizás tengamos cerca de 195 grupos de actividad que van a estar negociando y eso constituye un gran desafío, entre otras cosas porque muchos de esos con realidades salariales disímiles que son las que tendremos que congeniar más allá en las mesas de actividad, más allá de las pautas que el Poder Ejecutivo establezca para ese entonces. ¿El Poder Ejecutivo prevé algunos cambios, algún reordenamiento de grupos y subgrupos en la cuestión de la negociación? Este fue un tema que lo planteamos nosotros del Ministerio de Trabajo, se lo planteamos a los sectores sociales, al sector trabajador, al sector empleador. Hubo un consenso allí de revisar esto, recordemos que la última gran revisión que existió de los grupos de los consejos salarios fue en el 2005, después se fueron haciendo algunos cambios o retoques menores y todos consideramos que hoy sí estamos quizás en un momento de sentarnos a ver con profundidad cómo están organizados los consejos salarios. No con un afán refundacional, por decirlo de alguna manera, sino tomando la base ya de los 24 grupos de actividad que tenemos, es meternos adentro de esos grupos para ver si es necesario crear o eliminar algún subgrupo, alguna bandeja y reacomodar allí algunas cosas que indudablemente a través de la incorporación de tecnología en el mundo laboral se van generando nuevas actividades que al no tener una descripción que encuadren los consejos salarios que hoy tenemos, terminan yendo los grupos residuales. Entonces, eso fue lo que levantó un poco la alarma, llamó la atención y por eso que creo que estamos en un momento para sentarnos a revisar todo ese organigrama. ¿Ya se viene trabajando en este sentido? ¿Hay alguna comisión creada? Se viene trabajando, ya integramos una comisión que es una comisión que se deriva del Consejo Superior Tripartito, que está integrada por la Central de Trabajadores y por las Cámaras Empresariales. Tuvimos ya un par de reuniones en donde lo que nos abocamos principalmente es a juntar información. El Ministerio ya hizo un avance internamente consultando a los grupos de los consejos salarios qué es lo que cada uno consideraba que había que reformular. Esa información ya la hicimos circular entre los trabajadores y los empresarios. Estamos esperando un poco ahora los insumos de ambas partes, que en estos tiempos hicimos un impas, producto de que muchos están haciendo uso de la licencia y ahora en febrero ya volveremos de vuelta a la mesa de negociación con toda esa información para ahí sí sentarnos a ver bien qué es lo que tenemos que, cómo podemos diagramar este nuevo esquema de los consejos salarios. ¿Cuándo está previsto, digamos, tener un resultado de esto? Bueno, nosotros aspiramos a llegar al mes de abril con un informe de esta comisión que se eleve luego al pleno del Consejo Superior Tripartito para que sea aprobado por ese órgano máximo de gobernanza en las relaciones laborales. ¿A efectos de qué? A efectos de poder implementarlo para esa décima ronda de consejos salarios que va a comenzar a mediados ahora del 2023. ¿Qué otros desafíos y otras perspectivas tiene la Dirección Nacional de Trabajo para este 2023? Bueno, nosotros estamos muy expectantes a raíz de este año que ya vivimos con el tema de la conflictividad laboral, cómo se va a desarrollar y cómo se va a comportar la conflictividad laboral ahora en el 2023. Y ahí nosotros tenemos sí un rumbo claro que es, bueno, tratar de meternos en cada uno de los conflictos que se van dando en los sectores, tratar de mediar de forma profesional en esos conflictos a efectos de que las partes puedan encontrar en el Ministerio de Trabajo un órgano garante de la mediación y que dé garantías a los derechos que cada uno tiene. Y eso es el gran desafío que nosotros tenemos para el que viene. Sí protegiendo los derechos de los trabajadores, que es lo que tenemos que hacer, pero sí también en el entendido de que el Ministerio de Trabajo en un conflicto laboral entra como mediador. Y entrar como mediador implica tener algunos principios básicos como la neutralidad y la imparcialidad. Es decir, ¿a qué me refiero? Al conflicto que tenemos arriba de la mesa, el Ministerio escuchará a las partes y tratará de encontrarle soluciones que sean satisfactorias para ambas partes y tratar de buscar el equilibrio de las negociaciones. Eso es lo que buscamos, profesionalizar la negociación adentro de la Dirección Nacional de Trabajo y que las partes vengan realmente con espíritu negociador. ¿Con qué efecto? Y bueno, con el efecto de mejorar las relaciones laborales, que es lo que a nosotros nos preocupa. En la protección de los derechos que tienen las empresas y los empresarios y en el derecho también que tienen los trabajadores en el fiel cumplimiento de las normas laborales que todos deben respetarlas. Un mojón importante este año va a ser la negociación en el sector de la construcción, ¿verdad? También tenemos en abril, efectivamente, vence el convenio de la construcción que lo habíamos acordado en abril del 2020, un convenio de tres años donde no implicó pérdida salarial y que efectivamente ahora en abril tenemos que volver a negociarlo. Un sector que ha sido muy pujante, que durante la pandemia ha tenido un fuerte desarrollo también, no ha sufrido los percances que otros sectores de actividad tuvieron con la pandemia y constituye un gran desafío para el Ministerio poder también intervenir en esa negociación. Que son negociaciones muy complejas en donde también, por incidencia a la obra pública también, el gobierno incide en la negociación a través del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, pero sí va a ser un gran desafío ese convenio que ahora lo tenemos que negociar a partir de abril.